Lo sucedido en la línea 12 del metro merece mucho análisis, merece mucha historia de lo que sucedió desde que se inauguró la línea 12 y todo lo que pasamos y todas las veces y todas las llamadas de atención que se dieron en toda esta línea 12. Y saludo a Julián Andrade, quien conoce bien del caso, porque estuvimos viviéndolo e inclusive transmitiéndolo juntos en algún momento con toda esta línea 12 del metro. Mi querido Julián, te saludo. Pedro, un saludo muy fuerte a ti y a toda la audiencia y a todos los que nos ven. Gracias, mi querido Julián. Oye, la línea 12 del metro, Julián, tú viviste muy de cerca y ahí muy de la mano estuvimos siempre platicando con lo que sucedió con esta línea 12 del metro. ¿Te acuerdas cuando Miguel Ángel Mancera llegó a la jefatura de gobierno que se tuvo que cerrar y estuvo cerrada durante mucho tiempo justamente por fallas estructurales? Se dio una investigación larguísima sobre la compra de los vagones que no eran compatibles con los rieles, las comparecencias que se dieron con orcasitas. El mismo Marcelo que después salió a Francia y digo el mismo sí, Marcelo Ebrard que salió a Francia. Y bueno, ahora parece ser que al que tienen entre ceja y oreja es a Miguel Ángel Mancera. Sí, Pedro, como bien dices, una serie de hechos de equívocos que llevan a la situación actual en la línea 12 y a mí me parece con esto que termina una injusticia profunda que quieran culpar al senador Miguel Ángel Mancera. Porque, a ver, es una cosa absurda. La línea 12 se construyó durante el periodo de gobierno de Marcelo Ebrard. La línea 12 se derrumbó durante el periodo de gobierno de Claudia Chembao. Se necesita ya una elaboración muy, muy perversa, diría yo, como para cargarle responsabilidad al que justamente tuvo, Pedro, que parar el funcionamiento de la línea para garantizar la seguridad de los pasajeros y que no la reinauguró hasta que estuvo seguro de que los trenes podían circular sin que se descarrilaran. Entonces, creo yo que ahí es tratar de escabullirse de la responsabilidad política, Pedro, que implica el gobernar. Es que es muy fácil querer gobernar sin ser responsables, querer gobernar sin pagar los costos y querer gobernar sin pagar justamente el costo político y el peaje que representa gobernar una ciudad como la de México y hacerse cargo del sistema transporte colectivo. Durante el periodo del doctor Miguel Ángel Mancera no se murió nadie, Pedro. Pues a Miguel Ángel Mancera no se le cayó el metro. Ahora, muchos están alegando ahorita, Julián, que Miguel Ángel Mancera hizo un peritaje, o vamos, se hizo un peritaje en la entrega de gobierno, en el pase de estafeta, en donde Miguel Ángel Mancera acepta la línea dorada en condiciones, bueno, óptimas. A ver, Pedro, esas son las entregas, recepción. Nuestra audiencia debe tener la idea de cómo se entrega un gobierno y cómo se entrega y se recibe en cada una de sus áreas. Se recibe básicamente bajo el supuesto de que lo que se recibe está en orden. Después entra el trabajo de supervisión de las propias contralorías, las auditorías y la supervisión constante en el ejercicio del gobierno. Resultó que la línea estaba mal y por eso se cerró. No, ese es otro absurdo, Pedro. Yo te lo entregué ya, si se iba a descarrilar ya es tu problema. ¿Para qué no viste eso? ¿Cómo ibas a ver eso? Es como cuando te venden un auto, Pedro, con vicios ocultos, que es lo que es un fraude. Cuando el vendedor sabe que hay algo que está mal y se lo oculta. Otra cosa son cuestiones que van surgiendo con el día a día y que se tienen que ir asumiendo. Ahí también es un absurdo el decir yo lo entregué y ya es problema de otro. Los problemas políticos recaen porque esto es parte de la agenda, Pedro. Sí, claro que es parte de la agenda y la búsqueda de responsables. ¿Cómo ves la posibilidad, Julián, de que se dé con responsables? Y creo que tenemos que hablar del papel de Mario Delgado, tenemos que hablar del papel del mismo Marcelo Ebrard Casabón y tenemos que hablar del papel de las constructoras porque sabemos que muchas veces en la obra pública por ahorrarse uno, dos, tres millones de pesos que no se ahorran, sino se cambian de bolsa, por llamarlo de alguna forma, se usan materiales de menor calidad. Y creo que en este caso se podría dar el caso específico de que esto haya sucedido ante la precariedad de la construcción misma. No es posible que una magna obra de este calado y de esta infraestructura pues tenga una vida de duración de 14, 15 años, Julián. En efecto, yo creo que eso lo va a revelar ya a la auditoría, a la investigación que se tiene que hacer ya sobre toda la estructura de la obra. Tendrá que verse qué tipo de materiales se utilizaron, por ejemplo, las varillas, no sé yo. Estas ballenas que se colocan o las otras que son de acero porque se construyó de dos formas. En fin, sí, ¿qué arrojarán? No lo sé, Pedro. Y además, por desgracia, no lo vamos a saber pronto porque este tipo de estudios duran mucho tiempo. Pero lo que es evidente en este momento y nadie puede rehuir es que hay responsabilidades políticas muy claras porque no es posible que se caiga, Pedro, que se derrumbe el metro en la Ciudad de México y, bueno, vamos a esperar a ver si los noruegos nos dicen por qué se derrumbó. Bueno, sí, pero hay que tomar decisiones, hay que tomar acciones, hay que devolverle la confianza a la gente en uno de los transportes que más se utilizan y, ojo, Pedro, que más le sirve a la gente de menos recursos porque si vamos viendo las cosas siempre acaban pagando ellos. Claro. Sí, por supuesto que sí. Y ahora tenemos que esperar un perotaje de la Universidad de Noruega haciendo caso omiso a los colegios de ingenieros y a n cantidad de otras opiniones que se pueden dar dentro del territorio nacional, mi querido Julián. Y no solo eso, Pedro, haciendo caso omiso a los vecinos que estuvieron quejándose y diciendo que ellos oían ruidos extraños y que les parecía que eso rugía, en fin. Ahora, Julián, en dos años de gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿tú crees que a nivel mantenimiento tienen alguna responsabilidad en haber hecho caso omiso de las fallas evidentes a la estructura? Mira, mira, quien dice, quien deslizó esa posibilidad es el propio canciller que en su explicación de la situación en la que vive el metro en este momento, él señala que la propia ingeniería de la línea 12 requiere de un mantenimiento constante. Lo explica en este comunicado, en este posicionamiento que hizo público. Bueno, yo creo que si no hubo mantenimiento ahí, evidentemente tendrá que haber responsabilidad de quien tiene esa obligación en el propio metro. Pero hay que recordar, Pedro, que además en el metro no hay director de mantenimiento porque la directora no lo quiso nombrar, porque ella dijo que ella asumía la responsabilidad. Bueno, pues la tendrá que asumir si no hubo mantenimiento. Pero bueno, es evidente para cualquiera y no necesitamos ser ingenieros, Pedro, que algo ahí se hizo muy mal. Pues claro, y aparte de todo, esta mujer ha sido rectificada ya como directora del metro sin tan solo pegarle, bueno, ni una regañadienta. No, no, y mira, y venimos de que se le incendió la oficina, Pedro. Sí, claro. Y se dieron un vagonazo. Acuérdate, hace unos meses se estrellaron dos vagones y se cerró la línea 9. En efecto, me parece que esto del metro describe un poco justamente esa falta de rigor en lo que es el trabajo de gobierno, Pedro. No puede ser solo grilla y no puede ser solo condena al pasado. Tiene que ser ocupación del presente. Gobernar es ocuparse del presente, Pedro. Oye, ¿qué opinas de la opinión de que en Morena hablan del golpeteo político y los carroñeros es como apodan a la gente que a su decir está haciendo uso político de lo que sucedió en la línea 12 del metro? A ver, a ver, bueno, yo creo que tendríamos todos que condenar que hubiera un intento de carroñero, como dicen ellos, de uso político de la situación. Pero a ver, Pedro, es evidente que tiene que haber una discusión pública que va a tener consecuencias políticas porque es muy grave lo que ocurrió. No le pueden pedir a las oposiciones y sobre todo a la ciudadanía que guarde silencio para no caer en un jugueteo político. ¿Qué es eso, Pedro? Es una de las tragedias más grandes de la historia de la ciudad. Tiene que haber una discusión. Ah, que cayó en elecciones. Bueno, decía Maquiavelo, la fortuna juega en la política. La fortuna juega en la política. Y además, gobernar es eso, Pedro. Pasan muchas cosas y las tienes que asumir y tienes que actuar. Y bueno, a veces cambian los planes, ¿no? Claro, por supuesto. Pues te agradezco mucho, mi querido Julián Andrade. Para mí es un placer tenerte aquí en comunicación con nosotros. Y bueno, de pasada saludar aquí, ya que te tengo en la línea, a XHKGTVNayarit4.1. Muchas gracias por estar con nosotros. En verdad se les agradece muchísimo. Pedro, un abrazo. Allá toda la gente de Nayarit, mi querido Julián, un saludo para ellos. Te mando un abrazo, Julián. Estamos en contacto y saludos a toda la audiencia y lo mejor. Igualmente, mi querido Julián Andrade.